De acuerdo con la perspectiva meteorológica que publicó el INCIBUME, a partir de este miércoles incrementará la lluvia en todo el territorio nacional. Según explica el ente del clima, esto se debe a un descenso de la presión atmosférica por el acercamiento de la zona de convergencia intertropical a la inestabilidad sobre toda la región debido a frentes fríos y bajas presiones. Los acumulados de lluvia más altos se pueden presentar desde el sur hasta el centro del país, es decir, en regiones del Pacífico, Boca Costa, Occidente, Altiplano Central y Franja Transversal del Norte. Además, se prevé el descenso de las temperaturas máximas debido a la cobertura nubosa y lluvias intermitentes.